Vale, saludad ¡Bien! ¡Bien! ¡Que vienen! ¡Muy bien! Hemos hecho como una carrera individual que el que hacía al menor tiempo posible y llegaba a la meta ganaba habían tres puestos y los demás se llevaban Bueno, chavales, ¿cómo ha ido hoy? ¡Genial! Hemos ido al Telesilla y hemos bajado por un azul ¿Sí? ¿Y verde también? ¿Verde también? ¿Azul y verde hoy? Pero larga, larga, larga y... Aprovechando el buen tiempo de hoy, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Mucho? Sí, mucho ¿Sí? Sí. Estamos destrozados ¿Estamos destrozados? ¿Vosotros qué tal? ¡Bien! ¿Cómo ha ido? ¡Bien! ¿Sono bien? Hemos estado una hora comiendo Sí, hemos estado también haciendo una prueba y haciendo carne ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué vieron estos chicos de San Pedro? He subido por el Telesilla y bajando... Me he caído en una pista a足ura ¿Todos? ¿O se ha caído hoy? ¡Yo no me he caído! Yo no he caído hoy. ¿Y tú qué has hecho? Yo, por la televisión también. ¿Otro que se ha quedado sin voz? Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Qué habéis hecho? Tirarnos por esa pista que no habíamos ido hasta ahora. Sí. Y se nos ha ido. Yo creo que para ser la primera vez que nos tiramos por esa pista se nos ha dado bastante bien. Vale, qué bien. Ya veréis mañana. ¡Qué bien esquían estos chicos! ¡Vale, por detrás, por detrás! Muy bien, lo hemos pasado genial. Sí, ¿por qué? Hemos esquiado. Hemos esquiado por una pista súper guay. Nos hemos subido al Telesilla. Ah, ya he probado al Telesilla. Claro. ¿Qué tal el día? Muy bien. Nos hemos estirado por esa pista y una verde. Muy bien, ¿no? Y esta vez vamos a ir al Telesilla. Polines, qué bien. Lo que no sabemos es dónde acaba el Telesilla. ¡Oh, Dios! ¡Eh, muchachos! La erupción en el Telesilla. Se ha caído del Telesilla. Se ha caído del Telesilla. Casi se da la cabeza. ¿Pero si no tiene voz? Si no tiene voz. Se ha caído del Telesilla por ahí. Y Pablo Martínez se ha caído del Telesilla. Ya, me he caído. ¿Quién se ha caído? ¿Sí? Yo, pero... Bueno, pero eso es normal, ¿no? Una vez. ¿Qué tal? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú has caído, Paula? Yo mucho. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y vamos embalado por las pistas. ¿Te ha gustado la experiencia o qué? Hoy mucho mejor, ¿no? Sí. Sí. Bien, menudo díazo. Hace mucho calor. Mucho calor. Hace calor. ¿Quién es? ¿No le veo la cara? A Aina. A Aina. Bájate un poco la braga que no se te ve, hija. ¿Qué tal, Aina? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Queréis esquiar más o no? Sí. Vale, pues vamos. Bien. ¿Cómo esquían estos profesionales? ¿Cómo esquían estos profesionales? Bien. Bien.